Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. Mucha atención que atracaron a reconocidos comediantes de nuestra farándula colombiana. ¿De quiénes se tratan? Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video. El participante del reality Masterchef Colombra, Diego Camargo, junto a su colega Tato Devia, fueron víctimas de la ola de inseguridad que azota a la capital de la República. Una banda de cinco hombres armados asaltaron a los comediantes al occidente de Bogotá luego de que ambos concluyeran una temporada de stand-up comedy en el teatro La Castellana. De acuerdo con el testimonio de Camargo, los hechos se presentaron cuando él parqueó su vehículo frente a la vivienda de Devia, un conjunto residencial en la calle 23 con 68. Previamente el dúo retiró el dinero en efectivo en un cajero ubicado en el salitre. Camargo aseguró que los delincuentes ingresaron al vehículo y forcejaron con ambos para obligarlos a salir de este, pero ante la resistencia de ambos y el oportuno auxilio a los vigilantes del conjunto, estos huyeron con el dinero. La policía metropolitana de Bogotá a través del cuadrante de la localidad hizo presencia en el lugar de los hechos y de inmediato se ordenó que un grupo de investigadores de la SIJIN iniciara las indagaciones para dar con el paradero de la banda delincuencial que, de acuerdo con las declaraciones de vecinos del conjunto, delinquen especialmente en horas de la noche y madrugada. Camargo es uno de los participantes más carismáticos del reality, quienes por sus apuntes humorísticos y sus preparaciones, destiende un ambiente de polémica por el equipo de las cuatro babies. Precisamente Camargo reveló detalles de la prueba oscura del episodio divulgado en el anterior fin de semana. Aunque no dio muchos detalles de lo que tuvo que sortear al interior de la despensa, reveló que tomó un producto final que no utilizó para el platillo que presentó ante los jurados. Diego Camargo ya cuenta con más de 266.000 seguidores en su cuenta, por lo que el video cuenta con más de 33.000 reproducciones y cerca de 3.000 me gustas con varios comentarios por parte de fanáticos. De acuerdo con los avances del próximo capítulo, los concursantes se van a enfrentar a una sonada prueba cegar donde recurrirán a otros sentidos para hallar proteínas, productos y alimentos necesarios. Algo que se debe destacar a lo largo de la competencia es que el humorista ha sido uno de los más conscientes y de los que más ha presentado evolución. En redes, muchos de los seguidores del programa han mencionado que el humorista debería ser uno de los que llegue a la final y que Frank debería ser el próximo eliminado porque siempre ha necesitado ayuda, aunque en las últimas apariciones ha demostrado lo que aplica que ha sido con mucho estudio. Seguidores de Notifarándula indíquenme a ustedes qué opinan acerca de este tema de la delincuencia en las ciudades de nuestro país. Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, solo dale clic a la campana, comparte esta noticia con todos tus amigos y dale like.